Germán Romero, Centro de Almacenero de Córdoba, el titular del mismo. Vamos a charlar con él como lo hacemos casi todos los meses. Germán, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas noches Héctor, un gusto en salvarte a vos, a todo el equipo y por supuesto a todas las y los televidentes. Bueno, yo recuerdo la conversación que tuvimos en septiembre con vos y ustedes veían venir que también octubre iba a ser alto, ¿no? Y lamentablemente sí, Héctor, y eso que la inflación está en cierta forma reprimida pero lamentablemente tenemos inflación de dos dígitos que tampoco le importa a la gente, digamos, si tiene 10,5, 11 o 9, lo cierto es que en los siglos se siente mucho más fuerte, ¿no? Porque recordemos que cuando calculamos estamos calculando porciones de gastos de distintas cosas acá en esta inflación en general para llegar a la canasta básica total donde se delimite la línea de pobreza para una familia de tipo de cuatro integrantes el valor fue durante octubre de 372 mil pesos, 371 mil 980 exactamente lo cual es entender de que aquellas familias que no tienen doble ingreso la mayoría de ellas está bajo la línea de pobreza, ¿no? Se movieron Héctor todos los rubros, es decir, se movieron prendas de vestir y calzado en casi un 13%, 10,8 recreación y cultura, bienes y servicios 9,2, bebidas alcohólicas y tabaco, 14,7, pero lo más llamativo porque es, o lo más alarmante, digamos, es que la canasta básica alimentaria, alimentos y bebidas sin alcohol, tuvieron una suba de 14,3%. Este es el rubro de mayor peso estadístico, es decir, cuando se mueve este rubro y efectivamente la inflación sube, tuvo una suba de 14,3% pillando la línea de indigencia en 217 mil o 290 pesos. Eso es para comer lo básico, elemental, en un programa, digamos, que es lo ideal para comer mínimamente. También se dificulta para muchas familias poder alcanzar la cabana de esta alimentaria. Ahora, ¿cómo ha impactado en ustedes el hecho del movimiento de la tarjeta de débito con la gente, buscando al menos tener ese descuento del 21% del IVA? ¿Ha impactado? ¿Lo sintieron los almaceneros? Sí, sí, la verdad que sí. O sea, a ver, mucha gente optó por pagar con débito en lugar de extractivo. Si bien no alcanzó para torcer la caída, se ha frenado la caída de ventas en 4 o 5 puntos. Y en uno de los indicadores sociales que nosotros hacemos después de los económicos, donde el mes pasado fue la primera vez que había quebrado la gente, que no habían podido alcanzar la canasta básica alimentaria, había superado por algunas décimas a quienes sí lo habían podido hacer, tenía un 51%, si mal no recuerdo. Ahora retrocedió un poco, digamos, ahora quienes no pudieron alcanzarla fue un 46,3% justamente por el programa del reintegro del 21%. Lo que sí, Héctor, hay que aclarar, digamos, que indudablemente poner dinero en circulación es bueno para el comercio, es bueno para la familia, pero no es bueno hacerlo sin un plan económico serio y mucho menos hacerlo por una cuestión electoral, porque en realidad termina siendo una fantasía si esto no se convierte en ley en el próximo mes de marzo, como anunció el Ministro de Economía, porque efectivamente la gente necesita que se recomponga su poder adquisitivo, aunque más no sea para poder comer dignamente. Claro. En la relación de ustedes para con los mayoristas, hoy lo que se pide, se manda, el precio está puesto, ¿hay artículos que no? No, lamentablemente seguimos con muchísima restricción de mercadería, principalmente en aquellos productos que están ligados a precio dólar, me refiero a lo que es de consumo interno, y a la vez son bienes exportables, como lo es el aceite, el azúcar, la harina, la leche en polvo, y ahora el nuevo problema es el arroz, que no sabemos muy bien las causas, por lo cual no se está prácticamente entregando. Seguimos muy cotificadas en la entrega, y los precios lamentablemente siguen subiendo, lo hicieron durante octubre, lo hicieron con subas del dólar blue, no retrocedieron cuando el dólar paralelo bajó, lamentablemente esta es la situación, todavía mucho mejor, mucho mejor que antes de las elecciones generales del 28 de octubre, pero no de manera regular como lo era hace un año o hace apenas cinco meses. Me sorprende lo del arroz, la verdad que no lo había escuchado. El arroz tiene un precio bastante elevado, aumentó 20% en este primer día de noviembre, ayer aumentó un 20%, pero no sabemos por qué el arroz no está. Seguramente habrá una suba o algo parecido, la verdad que habíamos vivido con aceite, azúcar, el arroz también es portable, pero no habíamos tenido problemas. Y hoy ciertamente, Héctor, mucha gente cambió la carne de cerdo, de vacuna, aumentó un 35% en el mes de, 33% pararon en el mes de octubre, cambió la carne de cerdo, aumentó un 27%, o la carne de poto, aumentó un 20%, lo cambió por estos alimentos más saciadores o más cenadores, como son fideos, arroz, pero justamente el arroz encarece su precio y hay dificultades serias para poder conseguirlo. ¿Hubo algún alimento en particular que haya subido de forma exponencial, que ustedes digan, esto se disparó, como en algún momento pasó con el aceite? La carne de vacuna, Héctor, eso era un precio que había estado planteado desde agosto, cuando aumentó un 35% en ese mes, volvió a aumentar ahora un 33%, la carne de vacuna es esa, la carne de cerdo aumentó un 27%, la de pollo un 22%. Y te marco estos tres productos cárnicos porque también inciden altamente en lo que es la canasta alimentaria, son de peso estadístico fuerte, la carne está estipulada en unos 27 kilos para la familia mes en este caso, pero lamentablemente la carne, a ver, y su precio sigue atrasado. No es como cuando hablamos del dólar oficial, es decir, bueno, pero el precio realmente está planchado, el de la carne lamentablemente también, vino muy retraído, muy regulado por el gobierno, pero lamentablemente tiene estas cosas, se estima que entre fines de noviembre y diciembre pegue otro salto de un 30%, llevando un kilo de carne en más de 6.000 pesos, no quiero ser pesimista ni alarmante con esto, pero es la realidad y lo que nos han indicado desde los frigoríficos. Bueno, terreno de especulación es todo lo que ya sabemos, uno entiende de que hay... aguantar hasta que pase, el cimbronazo fuerte hasta después de las elecciones para saber realmente dónde estamos parados, ¿no? Porque mientras tanto... Sí, cierto, lamentablemente sí, a ver, nada nos hace pensar que la inflación fuera a ser menor durante noviembre, menos durante diciembre, que es un medio inflacionario de por sí, además hay que sumarle un cambio de gestión, a ver, hasta marzo por lo menos, digamos, lo que nos permite prever esta imprevisible, valga la redundancia de economía, es hasta marzo, más allá no podemos ver, pero siguen, digamos, siguen estas tendencias de alcista en cuanto a la inflación. Gracias, Germán, por la nota. La agradecimiento, por favor.